Marchan en memoria de las víctimas y para mostrar su solidaridad. El primer ministro canadiense y el primer ministro de la provincia de Quebec también se unen a la caminata. La gente deposita flores y enciende velas en el sitio del atentado. Es difícil comprender lo que sucedió aquí. Es muy duro para mí y para todos. Si matas a alguien, entonces ya no puedes ser humano. Es muy difícil. El único sospechoso, un estudiante de ciencias políticas de 27 años que profesa ideas xenófobas, ha sido ahora acusado por el asesinato de seis personas. El hombre irrumpió en la mezquita y disparó contra decenas de personas que estaban congregadas en la oración del domingo. El primer ministro canadiense, Trudeau, calificó el atentado como un acto terrorista. Estas personas fueron atacadas solo por practicar su religión. Por ello, se trató de un ataque terrorista. Un ataque contra los valores de la sociedad canadiense, apertura, diversidad y libertad de culto. También el premier de la provincia de Quebec apeló a la unidad. Me gustaría dirigir unas palabras a nuestros ciudadanos, a nuestros ciudadanos musulmanes. Estamos con ustedes. Esta es su casa. Son bienvenidos. Todos somos de Quebec. Tenemos que trabajar juntos para conseguir una sociedad abierta y pacífica, precisamente en estos tiempos de incertidumbre. Poco a poco salen a la luz detalles sobre las víctimas. Uno de los fallecidos era profesor universitario. Varios recibieron disparos por la espalda.